Vamos con el mundo, somos móviles En yo Viejas D.A. Y.O. Gano 6 Le saca el CIS El violaico, vino a prumbo Cuéntame, dale, aquí está como la voz Este ambiente cargado Esta mafia telefónica corrupta manejando al otro lado Te dos marca teclas, esas teclas, nuevos números Calcula cuántos son, perdieron en dos años Conocen la debilidad, en tu voz la realidad Tienen capacidad, pichan conversaciones Lesiones son ofertas, así puerta abierta a tu cartera Triste la verdad, aunque no sé ya qué esperas Controla las aceras, las alas de espera Cásco, conversaciones íntimas de chasco Me voy a destrapicheo Vigila lo que comentas, no hay fallos en sus cuentas Ellos sientan nuevas leyes Revientan las paredes que separan tu privacidad del mundo Poderes de transformación mental en un segundo Con dominio personal, con dominio abusivo Así pegan en tu piel en forma de hombra Adhesivo, explodido el término, confunde el camino Como a racas de laboratorio No lo manipula Entiende pues, timofónicas, un cero cero Hace que al margen de la ley, que te jode si me apetece Esta pieza que no encaja, mientras suenan las campanas A cobrar al medio mundo tras la reja Se bajan las persianas, son los tantos que se apuntan Y mientras andas por aceras, de esas mañanas frías Comenzan Me gira, me mira, me tienes preocupado Ando tranquilo por la calle, me siento cerrado Intimidad que ha nevado, joder, está colgado Otra vez que se ríe, yo sé como el tiene agobiado No sé cómo no pensar, ya no puedo estar Y me sigue Mierda por mí, me tengo su bandero Vayando pa' aquí, chocolatero No, no